¿Cuántas veces soñás al día? ¿Creíste alguna vez que tus sueños iban a ser realidad? Fueron años de desear y esforzarse mucho persiguiendo nuestro objetivo. Pero dicen que los sueños mueren cuando despertás. Y yo no quiero despertar. Cada gira es una historia nueva. Y cada pedacito de fiesta que llevamos es parte de nosotros. Una parte más de un sueño que compartimos cada noche. Lo dejamos todo en el escenario para que no existan los espectadores. Para que seamos todos parte del mismo sueño. No queremos que seas solo un espectador. Queremos que seas parte de nosotros. Ese vínculo que generamos nos impide sentir el cansancio. Y nos hace mantener siempre la misma energía. Cuando nos acostamos ya es de día, pero los sueños los vivimos en la noche.